El día del cine chileno es una actividad que se celebra el 5 de diciembre todos los años, en donde adherimos distintas instituciones a lo largo del país, cuyo objeto es poner en valor la industria audiovisual nacional, tanto a través del documentalismo, a través del cine infantil, a través del cine de ficción. Más que el fomento al cine es el fomento a los espectadores, a que podamos acceder de creatividad al cine, a que podamos ver cine chileno de buena calidad, gratis, pero además poder potenciar lo audiovisual, nuestras realizaciones, nuestras creaciones, pero básicamente el lineamiento del consejo es ese, es poder potenciar a estos futuros espectadores, poder educar al público, pero además potenciar la producción chilena. Quería hacer una película que fuera un poquito más light, que fuera una comedia romántica, que fuera un poco más simple y desde ahí nace el génesis de volver a una película donde el diálogo sea el motor y donde el romance fuera el elemento fundamental de la película y así es como llegamos a Razones para Amarla. Yo suelo decir que quería hacer una comedia romántica, pero me resultó un drama más romántico. Fueron nueve meses de preparación, desde el guión, desde los ensayos con los actores, los elementos, los lugares que íbamos a recurrir, la música que está inserta en ella, un trabajo bastante arduo que desde ahí se dedicó a la postproducción hasta mayo de este año que fue la primera presentación oficial en el Centex en Valparaíso. Te tienes que preguntar si es aquella por la que yo daría toda mi vida y cambiaría para ser feliz. Damián es el protagonista de Razones. Su personaje básicamente es una persona que tiene que superar algunos procesos que ha ido repitiendo cíclicamente a lo largo de su vida. Lo que desencadena esa construcción, ese camino personal, es una repetición de un cuadro amoroso que ya se le había presentado anteriormente. Entonces, como el gran dilema para el personaje es ver acaso va a ser capaz de aprender y dar un salto realmente dentro de ese camino, o si es que va a repetir su ciclo y va a seguir nuevamente siendo rescatado por un agente externo o va a lograr él resolver esa situación. Pero el drama central del personaje interpretado por Pablo es muy, muy dramático. Su característica es muy insimilmada y la película mutó por lo que uno fue haciendo, mutó por lo que uno fue adquiriendo, ensayando con los actores, lo que uno fue realizando. Y así fue como se fue armando esta película un poco más drama, más drama que parte de una idea inspirada en un cómic que se llama 12 razones de por qué la amo. Es muy importante este momento de acercamiento, ¿cierto? Donde el público puede interactuar con el director o con el elenco perteneciente a la película, etc. Es una instancia, como te comentaba adelante, de formación, pero además de acercamiento. Si tú pones, digamos, en perspectiva la importancia que tiene el generar cine chileno, ¿por qué, en definitiva? Porque genera identidad, genera desarrollo. Es una industria en donde hay gente, en donde hay chilenos y chilenas trabajando. Por lo tanto, es prácticamente responsabilidad social de la universidad el hacerse parte de este tipo de iniciativas como el Día del Cine Chileno. Como tú dices, el público general es un poco reacio todavía a pensar que el cine chileno es de mala calidad, que no se escucha bien, que no se ve bien. Yo creo que eso ha ido variando con el tiempo. Las temáticas también han ido variando. Hay mucha diversidad. Hoy se transientan más de 45 películas en Chile. Y sin contar incluso las películas de autor y de realizadores emergentes. Entonces yo creo que hay mucho cine, hay mucho material audiovisual. Incluso sin contar los cortometrajes. Yo creo que aquí lo que impulsa Ojo Pescado es material de caridad con un tema valórico detrás, un tema pedagógico que les sirva a los niños y a las niñas y a los jóvenes. Y también que inviten un poco a la reflexión. Cada vez hay más afición al cine en general, sobre todo al cine chileno. Contamos ahora con una mayor cantidad de salas, con mayor cantidad de estrenos, de películas que se pueden ver. Pero además estas instancias de celebración nos permiten poder acceder al cine chileno de buena calidad y poder en el fondo formar parte de esta evolución del espectador hacia el cine chileno. Gracias.